Para garantizar la educación de nuestros estudiantes, con responsabilidad y esfuerzo, el gobierno provincial ha dispuesto 30% de incremento al salario docente, 150 pesos al básico en marzo, más blanqueo de 400 pesos en octubre, y 216 en diciembre, más 950 pesos anualizados. Con esto, los sueldos quedan de la siguiente manera. Maestro de grado sin antigüedad, Maestro de grado con 10 años de antigüedad, Un maestro de grado con 20 años de antigüedad, Un maestro de grado con jornada completa, sin antigüedad, Un maestro de grado con jornada completa y 10 años de antigüedad, Profesor de nivel medio, 15 horas y 10 años de antigüedad, Un profesor de nivel medio de 15 horas, 20 años de antigüedad, La inversión salarial en el sector docente asciende a más de 120 millones de pesos mensuales, Lo que significa el 50% de la masa salarial mensual que debe afrontar el Estado Provincial. Gobierno del Pueblo de La Rioja Bueno, vemos la próxima. La inversión salarial. La inversión salarial. Bueno, pues ahí está.